Hola, ¿conónde está el Centro de Información y los servicios que ofrecen? Vamos, te invito a conocernos. El Centro de Información se encuentra ubicado en la parte central de la institución. Aquí puedes consultar 17.000 títulos de libros, 43.160 volúmenes para los distintos programas académicos, con los que cuenta el instituto. Además, tienes a tu disposición 10.000 trabajos que también puedes consultar. Los cuales fueron realizados por proyectos de residencia profesional, tesis o memoria de experiencia profesional. Además de los libros, tienes a tu disposición información de Ginegi, revistas científicas, mapas, cartografías y puedes unirte al taller de lectura. El Centro de Información abre sus puertas de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Podrás realizar la consulta de libros en sala por tiempo libre o puedes solicitar dos libros máximo para préstamo a salón de clase por dos horas y también puedes solicitar el préstamo a casa, máximo hasta por cuatro días. Este es el espacio que te permitirá desarrollar tus habilidades de investigación para tu formación profesional y despertará tu interés por la lectura. Visita el Centro de Información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!